¿Saben chicos? Hoy es el día de San Valentín Con un beso nuestros labios, con amor tendrás por siempre mi corazón San Valentín, yo no te olvido porque en tu fiesta su cariño he conseguido Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el querer Y por eso he de pedir que siempre vele por los dos y nos proteja San Valentín Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer Por eso teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré Hoy es el día de los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción Que al unirse con un beso nuestros labios, con amor tendrás por siempre mi corazón San Valentín, yo no te olvido pues en tu fiesta su cariño he conseguido Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el querer Y por eso he de pedir que siempre vele por los dos y nos proteja Y nos proteja San Valentín